Hola amigos de ADN, yo soy Tito Puchetti de ESPN, quiero mandarle un saludo muy especial hoy a todos, pero hoy es el día de las niñas y en su panel hay muy pero muy buenas profesionales. Las mujeres obviamente nos ganan en cosas que lo notamos, en su gracia, en la manera de expresarse, en seducirnos a través de sus comentarios, de cómo se expresan, en eso obviamente perdemos. Pero perdemos por goleada también en cómo manejan algunos temas periodísticos, esa sensibilidad que tienen. Esos caminos que por ahí nosotros los hombres, pese a prepararnos mucho a veces, no encontramos. Ellas con ese sexto sentido logran conectarse con el que escucha, con el que las ve, con el que las lee, y ante eso no hay nada que hacer. Niñas, muchas felicitaciones, un beso y ojalá nos podamos ver muy pronto. Chao.